La Universidad Popular de Cartagena, dependiente de la Consejería de Cultura, el próximo año cumple sus 40 años de vida. Esta entidad municipal declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad, a lo largo de su vida ha desempeñado diferentes funciones y en especial una de ellas ha sido la de crear una gran red de usuarios, de ciudadanos que han sido formados en todas aquellas habilidades que les han permitido crecer de una manera más íntegra, con valores y siempre con gran énfasis en todo aquello relacionado con la educación a través de la cultura. Pero desde el Ayuntamiento queremos ir más allá. Y para el próximo año, con motivo de este 40 aniversario, estamos trabajando en un gran y apasionante proyecto bajo el nombre de la UPE Tradición y Cultura Popular. A través de los distintos colectivos, asociaciones, artistas y músicos de diferentes disciplinas, grupos folclóricos, cuadrillas, expertos en gastronomía y en costumbres y tradiciones de Cartagena, queremos mostrar y enseñar a los ciudadanos el saber popular de nuestra ciudad y comarca. Nos quedan pocos referentes que nos puedan enseñar ese saber popular, pero todavía estamos a tiempo para recuperarlos y que los vecinos y las vecinas de nuestros barrios, diputaciones y de la propia ciudad puedan formarse y disfrutar con ello para sentirse parte de un pueblo que abandera un legado de los más importantes de la región de Murcia y de nuestro país. En definitiva, vamos a llevar las costumbres y las tradiciones de todos los rincones de Cartagena a la ciudadanía. Queremos que vosotros, los ciudadanos, os apasionéis por la cultura y las tradiciones populares. Queremos cuidar y poner en valor nuestro legado y a la vez que se trabaje para alcanzar el relevo generacional que asegure que estas tradiciones no se pierdan en el olvido. Queremos, ante todo, que la cultura en Cartagena esté más viva que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!